Buenas prácticas para colaboradores. Las principales responsabilidades de los colaboradores dentro de la plataforma son Actualizar el estado de las tareas asignadas. Cargar sus horas de trabajo en las tareas. Configuración del perfil. Dirígete a tu avatar. Selecciona perfil. Aquí encontrarás tu nombre, apellido e email. Podrás customizar la barra lateral y o restablecer tu contraseña. Desde eCore, aconsejamos colocar una imagen de perfil, ya que nuestra plataforma es sumamente visual y ayudará a que otros usuarios te reconozcan de manera rápida. Para insertar la imagen, primero deberás eliminar el avatar que aparece por defecto y luego hacer clic sobre el campo y selecciona tu fotografía. Céntrala y pulsa Aceptar. No olvides hacer clic en OK para guardar los cambios efectuados. Tareas favoritas. Selecciona aquella tarea en la que estás trabajando actualmente o que sea de importancia para ti. Agrégala a favoritos haciendo clic en la estrella. Verás como en el desplegable de tareas aparecerán todas aquellas que hayas asignado como tales. Esta funcionalidad te ayudará a ahorrar tiempo, obteniendo acceso directo a las tareas que más te interesan. En el caso de querer quitar una tarea de favoritos, solo debes hacer clic sobre el ícono de la estrella, ya sea desde el menú de Core o el panel de la tarea. Carga de archivos Dentro del panel de la tarea, dirígete a la pestaña Archivos donde podrás cargar los documentos, imágenes o videos que necesites compartir haciendo clic en el botón Cargar un archivo o simplemente arrastrándolo desde tu computadora. Recuerda que si cargas archivos desde tu equipo, el peso máximo para los mismos es de 100 megabytes al subirlos directamente desde el dispositivo. Cuando se agregan desde Google Drive, OneDrive y o Dropbox, se soporta el peso máximo de esas plataformas, ya que el archivo se encuentra junto a través de un link y no de una manera directa. ¡Suscríbete al canal!